Bueno, aquí estamos en la última estación. Nos decían que al fondo se veía, en el pico de la última montaña que se ve, el Famatina con sus nieves. Esta es la última estación del recorrido. No olvidé de contarles que Talampaya significa río seco. Todo el recorrido que hicimos hasta llegar a esta última estación es por la base del río, que cuando llueve mucho, aunque llegaste hasta el parque, vas a tener que darte la vuelta o esperar porque no se puede acceder porque estamos justamente andando por la base de ese río seco que cuando llueve, por lo menos por unas tres o cuatro horas, se hace inaccesible. Los invitamos a que recorran los parques nacionales. Vamos a llevarlos por distintos parques nacionales. Hoy los llevamos a Talampaya, un lugar increíble para salirse de la zona de confort, para conocer la magnificencia de la naturaleza, los chiquititos que somos, la belleza de este lugar, con su rusticidad, su sequía, pero también con el verde que te ampara, porque se siente. Aunque ayer pasamos 40 grados de temperatura, al día siguiente puede sentirse como un día amable de primavera. Así las polaridades en lugares como estos, en el desierto argentino. Que lo disfruten.